¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? Una vez más con ustedes les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy les voy a enseñar de una manera muy sencilla cómo podemos reducir el consumo de la memoria RAM en nuestro equipo. Si tú eres de las personas que tiene un equipo que no tiene mucha memoria RAM, quiero comentarte de que este video es el indicado para ti. Vamos a utilizar este programa, quiero comentarles de que la página es confiable, el programa es confiable porque lo he probado ya anteriormente. Vamos a hacer la descarga de manera inmediata, no va a haber ninguna complicación como te estaba mencionando. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, acá tenemos la página, también comentarles de que como de costumbre la dirección de esta página va a estar en la descripción del video para que puedan llegar directamente hasta acá. Lo que tenemos que hacer es ir hasta la parte final y también otra cosa más, acá tenemos por escrito todas las cualidades del programa, le puedes dar una leída. Si fuera el caso vamos a hacer la parte final y acá donde dice descarga en inglés le vamos a dar un clic y la descarga se va a dar de inmediato en la parte inferior izquierda de nuestras pantallas en un archivo WinRAR. Y muy bien como podemos apreciar en pantalla tenemos acá la descarga, lo que vamos a hacer es poder descomprimir el archivo. Y muy bien tenemos acá ya el archivo que está listo para poder usarse, vamos a abrir la carpetita, vamos a abrir por acá y acá estamos. Acá tenemos en sí el programa, tenemos para la versión de 32 bits y de 64 bits. Como te das cuenta si tu equipo es de 32 o de 64, te lo muestro muy rápido para aquellas personas que de repente no comprenden mucho, van sobre el equipo, clic derecho en propiedades y nos va a salir este cuadro de diálogo. Y podemos apreciar que acá me menciona tipo de sistema 64 bits, de repente en el caso tuyo podría ser también 32 bits, pero es acá donde te das cuenta. De repente también como tengo la última versión de Windows 10, te puede salir un cuadro de diálogo un poco diferente, pero te va a salir lo mismo que está acá. Tipo de sistema, en el caso mío como te comenté 64 bits. Luego de ello lo que tenemos que hacer es muy sencillo, simplemente vamos a darle donde me corresponda en este caso 64 bits y simplemente la ejecutamos como administrador. Y muy bien, tenemos acá ya el programa, como podemos apreciar acá en pantalla, vamos a poder ver sus configuraciones de manera muy rápida. Vamos a darle donde dice opciones, esto pongo por un lado, damos clic acá, se nos presenta este cuadrito de diálogo, donde nos da cierto indicativo, lo más resaltante, como por ejemplo es donde dice seleccionar o selecciona el paquete de íconos. Podemos escoger qué ícono queremos que se nos presente en la parte inferior derecha de nuestro equipo, como estamos viendo acá. Acá se me presenta de esta forma, va a depender, tú puedes escoger el cual tú quieras. Después de ello, acá podemos ver algo muy importante. Por defecto viene sin marcar esto, pero podemos marcarlo acá, porque acá menciona optimizar automáticamente la memoria. Yo le he venido usando este programa ya anteriormente y yo le he marcado en 50%. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que cuando la memoria llegue a un consumo de un 50%, automáticamente el programa va a comenzar a hacer los ajustes necesarios para liberar memoria RAM. Sí, simplemente vas a darle donde dice aplicar los cambios o aplicar las opciones. Acá también tenemos algo muy importante, dice iniciar automáticamente cuando inicie el computador o tu PC o tu laptop. Va a depender de ti si lo quieres marcar, te paso el dato por si acaso. Acá simplemente dice aplicar y acá. ¿Qué hacemos acá? Vamos a mirar cómo funciona el programa y un detalle muy importante para poder ver la eficacia de este software. ¿Por qué? Como pueden apreciar, yo tengo un programa de paga. Es por eso que me animé a hacer este video. Tengo un programa de paga y el programa de paga me menciona que el consumo de mi memoria RAM está en un 40%. Estamos. Y curiosamente este software, ya que no tengo ninguna relación con este software, simplemente lo hago este video porque quiero aportar a la comunidad. También está marcando a un 40%. Pura coincidencia o simplemente los programas están diseñados de la mejor forma. Ya va a depender de ustedes como quieran pensar, pero a mi parecer creo que el programa cumple con lo que dice. Vemos de que tengo una memoria total de 8 GB. En la actualidad se está consumiendo 3.1 GB de memoria RAM y tenemos memoria libre 4.8. Simplemente le vamos a dar donde dice optimizar y obviamente el programa va a comenzar a hacer su trabajo. Ahora, de repente como ustedes pueden ver, a mi no me libera mucha memoria. Será porque yo tengo ya liberada mi memoria RAM, pero en el caso tuyo, y quiero que me dejes un comentario, que me digas cómo estaba tu memoria RAM antes de usar este programa. Posiblemente está en un 70, 80, 90%. Si no tienes mucha memoria RAM, posiblemente llegue al 70, 80, 90%. Pero cuando le des donde dice optimizar, vas a ver cómo se va a reducir el consumo de memoria RAM, ya que este programa libera bastante memoria RAM de manera muy eficiente. Y simplemente esto es todo lo que tenemos que hacer con el programa, nada más. De ahí el programa va a comenzar a hacer solo su trabajo. Muy bien amigos, espero de que este video les haya ayudado. Y algo muy importante, todavía no se vayan. Vamos acá a salir, no se vayan. Para poder desinstalar este programa, no es como los otros programas, que uno va al panel de control para poder desinstalar el programa. No, simplemente basta con eliminar la carpeta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la carpeta sugiero que lo pongan en un lugar seguro, donde nadie va a intervenir y va a comenzar a mover cualquier cosa. Lo pueden guardar en un lugar seguro dentro de su equipo. Y ustedes pueden comenzar a ejecutar el programa como quieran, a la hora que quieran. Y les va a liberar bastante memoria RAM. Y pienso que les va a ayudar mucho. Muy bien amigos, sin más que decirles, yo me despido. Sin antes invitarles a que se puedan suscribir a este su canal, para que puedan estar atentos a muchos videos que creo que van a aportar a la comunidad. Te van a ayudar bastante. Hasta una próxima oportunidad. Y que Dios te bendiga grandemente. Y que Dios te bendiga grandemente.